Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A haber muerteado un macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no nos conocían Señoras, somos agentes, agentes de policía Dios contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron a tan humilde señora Por la espalda leció muerte, con una ametralladora Música Deseado el macario Leiva, venga mi esposa querida Música Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Música Y así termino la historia, diaya del rancho la saga Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Música 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 Música